Llegamos Llegamos Ya llegamos Ya llegamos Llegamos a punto Llegamos a la cueva Llegamos Está a un par de metros de distancia Ando un kilómetro Cubata Un loco Se le echa de loco Un pastilla para el maldiorín Y miedo Y que tiene maldiorín No pues ahora si nos va a explicar René A que nos ha traído este lugar Es que la verdad Esto da un poquito de curiosidad Pero también da miedo Da miedo a la vez porque Yo me siento aquí como Mowgli Se parece a Mowgli Y bueno pues René Ahora si explíquenos Lo de este lugar A hacer una flecha por algo Lo he visto En Animal Planet El Juan no trae nada Hágame ese Que es el ganchito Porque se llama una cueva Y yo voy a agarrar una cueva Te va a hacer una Una casa moscas Te va a hacer una Y en la casa se funciona Y cuantas pesas Y cuantas pesas Agradeciendo ahí al amigo Tony Aquí Ahí va a funcionar el delantal Ahí está la lanza A ver Según todo No iba a volver a servir ese delantal Y mira que iba a servir Ahí Ahí tiene Ahí tiene la tuya po El chiraco Una bolsa Una bolsa Una bolsa Una bolsa Aguanta Aguanta No, no Está realito Es que la pichilla Ahora si ya estamos bastante Bueno, yo estoy bastante temorizado ya Porque Ahora si ya sentimos una presencia grande Estos coyotes Uno para allá Un derecho Un revés Un glaetra Este video va a quedar en historia El último video del No tiene que ir antes de comer Tepa Silencio chicos, silencio porque no Es el ultimo que no la hizo Quiero ver, quiero ver, quiero ver Tiene, tiene, tiene Yo lastimadamente no me lo alcance a agarrar Esta muy larga, oh esta buena asi lavar Un derecho, un revés Volale, volale, muy larga Ahora si continuamos A ver Juan como quedo Muestre aqui quiero ver Ahi esta Chulado, vamos, vamos Dale, dale, dale Yo me gusta el ultimo porque Que tal seria la caja dentro Un despacio Tienes que bajar despacio Aqui no los arruinzamos solo Al peligro de los coyotes no que cualquier animal Tambien, culebra Avispas, zarzas Cualquier cosa puede pasar aqui Asi que es de andar con mucha precaución Y ahi como vamos a bajar No trajimos los paravien Y ahi como vamos a bajar No trajimos los paravien No le voy a saltar No, no, no No, no, no No, no, no Ya vamos, ya vamos No, si no estas con cala No lloramos para tirar todas No, palo Hay dejas, hay dejas No, no, no Orenemolo No No, vamos a idear algo Para bajar aqui Este palo pongamos Ya, ya, ya vi deja Yo tambien Espere Juan, espere Juan Mejor Ven Ven A apurar Y te puede los paravien Ores Estos son los peligros que yo les venia hablando Si usted no viene a las pilas y se fija le digo que me dejan sin cebo Fíjese que como así la camara capta todo muchacho No, eso es bueno ya cuidado René no va a estar un panal por ahí y no va a bajar más vos querías ganar uno y te muertes no hombre René este René que callado quiere llegar agarraba otro ahora vamos a improvisar la bajada de aquí esta bajadita como va el amor de Dios no pues vamos a bajar con mucha precaución hay que bajar si lo ven que están aquí ya se tiran encima de uno yo me voy a tirar para abajo uno por uno vamos a ir yo tiro a bajar mejor va pues Juan ahí lo echamos en esta o en otra a la próxima como se los para bien allá está el amigo Juan dije tú no me has hecho mejor me bajo con precaución ahí vemos como vamos ya bajándonos despacio los reuniones que están aquí eso no se lo quiero mostrar porque la llave en la peña en la peña en la un bájense si quieres le voy a poner la cámara y luego y luego y luego y luego la llave va a bajar la llave son aún aquí si no aquí miren aún yo aquí me voy a tirar porque déme la mano y si cholla para allá pues estos son este son este estos son pequeños estas son cosas que pasan aquí en busca de las coyoteras los soltamos ya de las manos ¿cuál es los chicos? como que es cueva de morcia pues aquí vamos a mochar con los chicos ya vamos miren yo quiero ver como bajan los coyotes es que mire cuba agárrate el coyote yo me tiré como que ven si llena un coyote no pero yo no puedo hacerlo porque lo voy a desgastar yo se me voy a tirar vemos como los chicos usan su estrategia para poder bajarse de ahí y pues y siguiendo ya pues ya el camino exacto para la coyotera la cueva porque ya hemos yo le consejería que bajara por el juco porque aquí ya estamos en la coyotera ¿verdad Juan? pero en la cueva hay que tener mucho cuidado chicos ah pues que es René como que es el carapacho de una culebra carapacho carapacho y kuzuko ahí se ve pero no es este ahí se ve pero es bien los congrejos no dan aquí ahí sí bueno pues muchachos aquí ya vamos ya cerca ya estamos ya a punto a punto de llegar y pues invitamos a los amigos suscriptores que no se puedan perder esto esta bonita serie que tenemos para ustedes y bueno pues aquí seguimos muchachos siempre saliendo de aquí de la maleza invitando a los amigos que nos vengan ahí que ahora sí ahora sí ya estamos a punto de llegar y pues conociendo por donde ellos pasan las laderas que ellos tienen y el camino que toman y ya pues aquí nos encontramos en la esencia y René y ahora sí ya llegamos claro que sí nos vemos en este próximo video y nos vemos en el próximo Gracias.